Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa, del amor que están tus sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventana, mañana asomará su cara en el balcón. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomará su cara angelical. Una calle me separa, del amor que están tus sueños, de tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomará su cara angelical. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomará su cara angelical. Y mi amor, que en busca de llamar, no importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar, yo sé que al ventanal, mañana asomará su cara angelical. Gracias.